Continuamos hablando sobre el legado literario de Ernesto Cardenal para Nicaragua e Hispanoamérica, con dos cercanos conocedores de su vida y su obra, los poetas y escritores Yoconda Belli y Luis Rocha. Yoconda, Luis, gracias por estar en este programa para conversar sobre el legado del poeta Ernesto Cardenal. ¿Qué huella le deja a Nicaragua, a la cultura nacional, la vida y la obra de Ernesto Yoconda? Para mí es después de Rubén Darío el poeta que ha sobresalido más en el mundo, que deja esa persistencia de la poesía nicaragüense. La gran tradición de la poesía nicaragüense fue él como el representante después de Rubén Darío más conocido. Tiene una vinculación tan grande con la historia de Nicaragua, que eso es, digamos, donde él se ha revelado como una persona que tuvo una función didáctica casi, de contarnos la historia de Nicaragua en poesía. Por ejemplo, el poema de Sandino de Ernesto, trascendió, se hizo música, etc. También oráculos sobre Managua. Él acompañó muchos de los eventos que fuimos viviendo, pues por lo menos mi generación, te puedo hablar, acompañó con su poesía. Luego, durante la revolución, también acompañó con su poesía. Pensé en los muertos, o sea, todo ese espíritu de Nicaragua, de lucha, de sacrificio. O sea, él tuvo como dos grandes vertientes de su identidad, que fue, por un lado, el amor a Nicaragua y su compromiso con Nicaragua, y por otro lado, el amor por la poesía. ¿Qué es lo que distingue la poesía de Ernesto? ¿Cuál es el sello, la huella particular que hace diferente a Ernesto, de muchos otros creadores, incluyendo grandes creadores nicaragüenses? Para Nicaragua y el mundo, es el mismo. Es el mismo que siempre tuvo una coherencia, absolutamente, en todas sus posiciones, por ejemplo, las políticas, en su rebelión contra toda dictadura, sin ninguna excepción. Lo cual lo prueba, absolutamente, como decía Yoconda, la trayectoria histórica. Tenemos los sucesos de abril, de todas las cosas donde él se metió. Tenemos también, absolutamente, su vocación sacerdotal, y incluso sus amores tienen que ver con toda esa... Esa forma que él comienza a tener dentro de su poesía, que lo lleva a campos antropológicos, místicos, revolucionarios, teología de la liberación, todo el asunto. Creo yo que una de las cosas más importantes que le legó, en un momento dado, a Nicaragua, fue absolutamente la comunidad de Solentiname, porque eso fue uno de los grandes proyectos que se gestaron en el Semaní, cuando estaba él, que estuvo allí y tuvo que salirse por enfermedad. Pero uno de sus grandes maestros, como todos sabemos, fue Thomas Merton. Y Thomas Merton le inculcó a él, absolutamente, que él podía desarrollar, absolutamente, una comunidad de campesinos, en que se realizara, absolutamente, la palabra de Cristo. De manera tal que Ernesto Cardenal dice, en un momento dado en su obra, que el fundador espiritual de Solentiname, esa comunidad de pájaros, del Evangelio de Solentiname, es Thomas Merton. Entonces, es decir, es un profundo agradecimiento que siempre le guardó a Merton, que trasciende lo místico, y basta leer para ello, las coplas a la muerte de Merton, que, como todos sabemos, es decir, murió en algo que, a mí me hace mucha gracia el comienzo de las coplas de la muerte de Merton, todos sabemos que murió electrocutado en Bangkok, en Saigón, y dice, y hasta, en este momento, recordando la muerte de Merton, algo así, me da risa, porque fue a morir tocando un abanico en General Electric, donde le comienza, y termina absolutamente, que la mayor entrega de Ernesto fue su propio ser, en lo cual coincidimos. Es especial porque él inventó una nueva manera de decir poesía, que es una poesía narrativa, él inventó una manera, una, ¿cómo te diría yo?, un estilo que se llama exteriorista, o sea, porque es capaz de reflejar el mundo de afuera, y tiene cosas muy sencillas, eso de que diga, pues, que mezcle, ¿no?, lo que no podría hacer para otro poeta poético, él sí lo pone, ¿no?, entonces... ¿Ese estilo de cardenal es una escuela, es un sello personal, es algo replicable, y te pregunto eso, porque en los 80 había una controversia sobre los talleres de poesía del Ministerio de Cultura, que se estaba promoviendo una escuela y una manera de hacer poesía. Yo creo que no es replicable, y eso lo probaron los talleres de poesía, porque en los talleres de poesía mucha gente escribió poesía, pero es una poesía que no dejó huella, que no desarrollaron una voz propia, lo que hicieron fue más o menos seguir una serie de fórmulas que no dieron grandes puetas realmente, entonces, pero es un estilo reconocido, o sea, el exteriorismo de cardenal es un estilo, como decir, el realismo mágico. Yo creo que introdujo la posibilidad dentro de la poesía lo que normalmente no se introduce dentro de la poesía. Pero hay una cosa que me parece que es complementaria a lo que está afirmando, a lo que acaba de afirmar, que te la voy a decir en dos líneas de Ernesto Cardenal. Dice, el exteriorismo ya existía desde mucho antes, de que lo que yo hice fue inventar la palabra, eso es lo que dice, exteriorismo, pero que el exteriorismo ya estaba ahí, que lo único que hizo fue inventar la palabra, y entonces, dentro de todo eso viene lo que está está en cuanto a los talleres de poesía, de poesía libre, que era una forma, una fórmula que él encontró de hacerse, en lugar de estarles enseñando, por ejemplo, Quevedo y Góngora a los campesinos, a los estudiantes, llegar, hacerles llegar la poesía a través de una forma más sencilla como lo hizo, incluso, que es otro de los aspectos de la obra de Ernesto Cardenal muy importante, Carlos Fernando, lo que el tiempo que les dedicó a los niños con cáncer yendo al hospital para enseñarles poesía, y hay dos libros alrededor de ese tema y traducidos. A mí me parece, sin embargo, que desgraciadamente que Ernesto Cardenal, por las razones que sea en Nicaragua, no es lo conocido que se merece, pero sí es lo perseguido que no se merece, porque lo llegan a perseguir hasta el lugar donde está su cuerpo presente en la catedral, pero no es conocido todo lo que se merece, toda su trayectoria, todo lo que significa absolutamente darle la base al cántico cósmico, a ese viaje por las estrellas, es decir, con los ovnis de oro, las homenajes a los indios americanos, los cantos nacionales, es una base absolutamente fundamental para cualquiera y que llamó la atención más en Europa y ahí amerita todas las traducciones. ¿Quién no conocía a Ernesto Cardenal? Fíjate que a mí me llamó la atención que en un momento dado en Cuba, es decir, era mucho más conocido que en Nicaragua y el mismo Fidel Castro le hizo prácticamente un regaño a Daniel Ortega cuando le dice que había que reconocer a Ernesto Cardenal como el poeta y buscando que no le hicieran, pero aquí todos sabemos más o menos por qué razones fue realmente perseguido por celos, por lo que sea. aquí atribuyen ustedes el empecinamiento del régimen de agraviar la memoria del Cardenal de perseguirlo aún después de su muerte. Yo creo que incluso es como hablar de la persecución que no cesa como en el poema de Miguel Hernández el rayo que no cesa, es decir, es una obsesión. Es decir, me hacen una pregunta como si de las personas que estamos hablando fueran absolutamente racionales y no se puede porque yo, es decir, no he aprendido todavía yo absolutamente a adivinar a ver qué hay detrás de la irracionalidad, digamos, del rencor, del odio injustificado porque no hay otra forma de tratar de explicarse lo que sucedió en la catedral después de muerto, después de tres días de duelo nacional donde Carlos Tunderman creo que fue el primero que dijo si ya todo el país estaba de duelo y lo que hicieron fue llegar a perseguirlo. A mí me recuerda un poco lo que ocurrió en la catedral sobre el mismo poema que él tuvo sobre Báez Boni y todos los que cayeron aquí, dice que creyeron que los mataban y lo que hacían era enterrar una semilla. Entonces creyeron que los perseguían y lo que hacían era realmente consagrarlo aún más dentro de la personalidad que tuvo absolutamente pura, rebelde, revolucionaria, inmensamente poética. Lo que hace que él se convierta en una esa obsesión que dice Luis tiene que ver con su manera en que se le plantó a la Rosario Murillo. Específicamente yo estuve en una reunión en 88 donde él le dijo a Daniel Ortega ¿Estuvimos? Estuvimos en una reunión donde él le dice a Daniel Ortega nosotros no queremos hablar con usted porque usted es el marido de ella porque llegamos a una reunión donde él no estaba supuesto a estar y apareció él entonces eso le dijo o sea Ernesto Cardenal no tenía ni pelos en la lengua y además cuando tuvo todo el problema con la Rosario de que le estaba socavando constantemente al ministerio hasta que lo acabó al ministerio yo creo que ella tiene un un problema de este Ernesto es un hombre símbolo y el símbolo es lo que querían destruir si es cierto que aquí esa esa obsesión continúa y él realmente ha transformado a Nicaragua en algo que es muy importante mientras por un lado sigue una obsesión como el rayo que no cesa que te decía de Miguel Hernández contra él sobre todo específicamente a través de la de la vicepresidenta que es decir y continúa en él ya muerto una cosa que se va haciendo como más evidente por eso yo me adelanté a ese polvo de estrellas de que hablaba en todo el país ¿por qué razón? por algo que vos tocaste alrededor de hacer un paralelo muy importante a mi modo de ver entre la revolución de abril del 54 y este abril del 2018 ¿por qué? ¿de qué razón? porque este país a este país ¿qué nos está ocurriendo como Alvarito Conrado? nos duele respirar cuando estábamos alrededor del ataúd yo le está Arlen Centeno frente a mí que es de la comunidad de Solentiname y le digo ¿qué pensaría el poeta de esto? me dice estaría feliz y me llamaría al día siguiente para preguntarme ah decime ¿qué pasó? ¿qué quería saber desde su ataúd el día de la catedral? bueno quería a ver ¿cómo te diría yo? ¿qué pasó? que él me siento que él le gustaba en cierta manera o estaba claro que ese era un acto simbólico que al final de cuentas era una betidepata del tamaño de la catedral como dice Sergio Ramírez o sea que al final quienes quedaron mal fueron el gobierno el que quedó muy mal ¿no? se exhibió como una dictadura como una una intolerancia absoluta y una falta de respeto y de y la dualidad del discurso ¿no? es decir por un lado tres días de duelo que se bajen las banderas que eso no se lo dieron a Ernesto eso era lo que Ernesto se merecía en cualquier país del mundo un pueta de ese nivel se merecía eso y más en Nicaragua que es un país de puetas que es donde hay una presencia de la poesía muy palpable en la cultura nacional y más en la cultura nacional y más en la cultura nacional y más en la cultura nacional